Sí, acá, acá te lo hacemos asado en dos patadas. Y con frío que hacía te hago chimenea. Te hago chimenea. Como que estaba fresco, ¿eh? Estaba fresco, de verdad, de verdad. Pero linda, linda Navidad sin tanto calor, siempre tuvimos Navidad con mucho calor. Con lluvia. Lluvia, llovizno un poco, mojo un poco las plantas. Sí, sí, viene bien. Agradable, ¿eh? Viene bien, gracias a Dios, viene bien. Y mucha gente, muchos turistas ya lo vamos a ver. Mucha gente en la ciudad. Mucha gente que ha elegido escaparse de las ciudades grandes. Yo tengo un termómetro que es infalible. El supermercado. Ahí está, claro. Cuando voy haciendo compras y voy en la cola, que normalmente son grandes las colas del supermercado, empiezo a escuchar las tonadas, la gente que va llegando, te vas dando cuenta. El que hablando por teléfono, estoy acá en Carlos Paz, te das cuenta. Claro, sí, sí. Mucha gente del norte, mucha gente, tucumanos, salteños, riojanos. Se han venido a pasar las fiestas. Sí, hay mucha gente que viene a pasar. Bueno, Julián Álvarez. Bueno, con eso vamos a arrancar, ¿eh? Nada más y nada menos que es Julián Álvarez, el campeón. El campeón del mundo. El campeón del mundo. Y vino a pasar las fiestas acá a Carlos Paz, con su familia. El lío que se armó, miren, miren. Ay, mirá. Pasa que encima él se mandó al frente con la foto que subió a Instagram. Nosotros que conocemos a Carlos Paz. ¿A dónde era esto? La calle Los Cerros, Marce. ¿Qué es Los Cerros? En calle Los Cerros, barrio José Muñoz, a tres cuadras de mi casa. A tres cuadras de su casa. Había policía por toda la rotonda, a la alrededor había policías ahí escoltados. Ah, yo iba a preguntar si era la casa de este chico. Sí, acá me lo contigo. A mí la conocía de Carlos Paz. A mí la casa me llamó la atención por el frente de la casa. Es esa. Me imaginé que era eso. Sí. Y también el paisaje. Uno veía la Torre Melos. Es una casa que tiene un paisaje increíble. Hermoso. Increíble. Pero te das cuenta que es José Muñoz. Algunos decían, no, es la cuesta. No, era más para allá. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ahí está. Y pudo salir y se dio el tiempo para salir. Pobre chico, porque si no lo estaban... Sí, ya lo estaban matando en redes a la novia principalmente de él. Hubo un video que se difundió, no sé de qué fecha fue específicamente, obviamente, de haber sido. De haber sido, no de haber sido acá. No, no, no fue acá, fue un barrio privado eso. Ah, bien. Y que ella, él decía sí a todo y ella dijo, no, solo una foto y nada más, dijo ella, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá se quedó en la puerta, me dijeron. No se acercó como acá. Qué difícil es ser ahora, ¿no? Es difícil. Porque vos buscás descansar y todo el mundo gritando a la puerta de tu casa. No, mirá lo que era esto. Un mundo de gente, mirá la gente con las camisetas de River. El perro. Hasta el perro. Ay, le quieren que saca foto también con el perro. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Y tuvo que ir a la policía. Fue la policía. Chocho, a la policía que le tocó cuidar a Julián. Odio, también sacaban más fotos. Yo pensaba eso también. Sacaban más fotos. A ver qué dice la gente, qué decía la gente, lo escuchamos. Los chicos se ponen contentos. No les cuesta nada. ¿Para qué hacer foto para ver algo? Estamos esperando. Hay gente de las 12 en medio. Ay, saludable. Se pasaron a 25 a la puerta de Julián Álvarez. Está bien, sí. Un poco está bien, pero bueno, ya nos tornamos pesados. Porque este chico necesita descansar. Es un tema, es un tema, ¿no? Justo un 25. Bueno, después vi gente que estaba a las 11 de la noche afuera cantándole. Ya había salido el chico a las 20, más o menos fue que salió, que es esta hora. Las imágenes que vemos. Mira, mi vida, con todo se sacó fotos. Mira, mira, ahí está. Con todos los que estaban, el papá salió primero a anunciar. Ahí viene Julián, Julián va a venir, por favor, con respeto. Claro, con cuidado. Y ahí después vino Julián y los papás y la novia se quedaron en la puerta. Miraban desde la puerta. Está bien, sí, mejor, porque si no la van a quedar. Ya le hicieron mucho scratch en Twitter. Sí, sí, en todos lados. En todas las redes, ¿no? Pero bueno, ahí está Julián Álvarez pasando la Navidad. ¿Y sabe quién también anduvo de campeón del mundo en Carlos Paz? ¿Quién? Pero más escondidas. Dybala, Pablo Dybala vino con sus amigos a Villa del Lago. Tome usted, muy bien. También. Me dio más, más, más secreto eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero Dybala tiene... Sí, ya ha venido varias veces a Villa del Lago. Es frecuente. Bueno, todos los cordobeses... Bueno, el Dibu estuvo acá en Carlos Paz. También, es verdad. El Dibu Martínez estuvo en Carlos Paz con Jonas Testi. Lo vi en varias fotos. Bueno, la verdad que, bueno, en la revolución, obviamente, ahora que han salido campeones del mundo, más todavía. Sí, sí. ¿Quién le sabe? El padre está ahí. Y la novia también está ahí. La novia está ahí en la puerta. ¿No? Está bien. Decían que se iba noche mismo, que se iba. Capaz fue esta mañana temprano. La verdad que no lo tengo confirmado. El padre tiene que volver a... Porque ya la liga allá en Inglaterra se arrancó, ¿eh? Se tiene que... Seguramente era Navidad y listo, nada más. Sí, sí, Navidad y listo. Ya tiene que ir pegando la vuelta, pero no se quedó en Calchín, entonces. No. Imagínate Calchín. Más todavía. Un desgraciado que le puso a la camiseta de River la B. Ah, ¿sí? En Calchín, sí. Ay, qué malo. Y bueno, hinche boca eso. Hinche de boca. Un hinche de boca. Qué malo. ¿Por qué hicieron él? Díganlo, me decían, ¿vandalizar? No, no vandalizar. Le pusieron la B arriba de la camiseta de River. Eso es... Sí, es vandalismo, pero bueno, yo me imaginé que habían roto el cártel. Claro, claro. No, un desgraciado fue y le puso la B. El cártel de Bienvenidos a Calchín, ese. Claro, que está él con la camiseta de River. Con la camiseta de River en el chico. Bueno, un desgraciado fue y le puso la B arriba de la camiseta de River. Eso es malo. Siempre hay un desgraciado. Siempre hay un desgraciado. Pero bueno, ahí está Carlos Paz revolucionado por Julián Álvarez. Y encima, claro, un barrio conocido. No, no quiero alejar. No, no quiero alejar.